El sector asegurador, a través de un ESPA, ha decidido prorrogar hasta el próximo 31 de octubre la póliza especial al personal sanitario. Se trata del fondo creado específicamente para proteger frente al coronavirus a los trabajadores, tanto de centros sanitarios como de residencias en España. Una póliza que se ponía en marcha el pasado mes de abril, con efecto retroactivo al 14 de marzo y que cuenta con una aportación de 38 millones de euros. Es totalmente gratuito para todos los sanitarios y afecta los seguros de vida y subsidio por hospitalización. El seguro tenía como fecha de vencimiento el próximo 13 de septiembre. Los rebrotes registrados en las últimas semanas han hecho que un ESPA amplíe el tiempo de cobertura debido al incremento del riesgo de infección. Según los cálculos de la Asociación Empresarial del Seguro, en total el sector da cobertura a un millón de personas que prestan sus servicios en estos centros de todo el país. Este producto cuenta con un capital asegurado en caso de fallecimiento por causa directa del COVID-19 de 30.000 euros por persona. El subsidio por hospitalización conlleva el pago de 100 euros al día para el profesional ingresado, siempre que su estancia hospitalaria supere los tres días y hasta un máximo de dos semanas.